Un día, San Miguel Arcángel se le apareció a la devota sierva de Dios, Antonia de Astinaco. El Arcángel le dijo a la religiosa que él deseaba ser honrado mediante la recitación de nueve salutaciones. Estas nueve plegarias corresponden a los nueve coros de ángeles. Consiste la corona de un Padre Nuestro y tres Ave María, en honor de cada coro celestial. Coronilla a San Miguel Arcángel En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primera salutación Por intercesión de San Miguel Arcángel y el coro celestial de los seracines, que Dios nuestro Señor prepare nuestras almas y así recibir dignamente en nuestros corazones la llama de la caridad perfecta. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Bendita eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segunda salutación. Por la intercesión de San Miguel Arcángel, y del coro celestial de los querubines, que Dios nuestro Señor, nos conceda la gracia de abandonar los caminos del pecado, y seguir el camino de la perfección cristiana. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercera salutación. Por la intercesión de San Miguel Arcángel, y el coro celestial de los tronos, que Dios nuestro Señor derrame en nuestras almas el espíritu de la verdadera humildad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarta salutación Por la intercesión de San Miguel Arcángel, y el coro celestial de dominaciones, que Dios nuestro Señor, nos conceda la gracia de controlar nuestros sentidos, y así, dominar nuestras pasiones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinta salutación. Por la intercesión de San Miguel Arcángel y el coro celestial de potestades, que Dios nuestro Señor, proteja nuestras almas contra las acechanzas del demonio. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sexta salutación. Por la intercesión de San Miguel Arcángel, y el coro celestial de las virtudes. Que Dios nuestro Señor, nos conserve alejados de todo mal, y no nos deje caer en la tentación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Por la intercesión de San Miguel Arcángel, y el coro celestial de los principados, que Dios nuestro Señor, se digne llenar nuestras almas con el verdadero espíritu de obediencia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Octava salutación. Por la intercesión de San Miguel, y el coro celestial de los arcángeles, que Dios nuestro Señor, nos conceda la gracia de la perseverancia en la fe y en las buenas obras. Así, nos lleve a la gloria del paraíso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Novena salutación. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los ángeles. Que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de ser protegidos por ellos durante esta vida mortal, y nos lleven a la gloria eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recemos un Padre nuestro en honor a San Miguel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Recemos un Padre nuestro en honor a San Gabriel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Recemos un Padre nuestro en honor a San Rafael. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Recemos un Padre nuestro en honor a nuestro ángel de la guarda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Oh glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fiel custodio de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino. Eres nuestro admirable guía y conductor. Tú que brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana, líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti. Asístenos con tu afable protección, para que seamos más y más fieles al servicio de Dios, todos los días de nuestra vida. Ruega por nosotros, oh glorioso San Miguel, príncipe de la iglesia de Jesucristo, para que seamos dignos de alcanzar sus promesas. Oración Omnipotente y eterno Dios. Te adoramos y bendecimos en tu maravillosa bondad. Y por el misericordioso deseo de salvar las almas del género humano, has escogido al glorioso arcángel San Miguel, como príncipe de la iglesia. Humildemente te suplicamos, Padre Celestial, que nos libres de nuestros enemigos. En la hora de la muerte, no permitas que ningún espíritu maligno se nos acerque para perjudicar nuestras almas. Oh Dios, Señor nuestro, guíanos por medio de este mismo arcángel. Envíale que nos conduzca a la presencia de tu excelsa y divina majestad. Te lo pedimos por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Letanías a San Miguel Arcángel Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, atiéndenos. Padre Celeste, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Hijo Redentor del mundo, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, reina de los ángeles. Ruega por nosotros. San Miguel, lleno de la gracia de Dios. Ruega por nosotros. San Miguel, perfecto adorador del Verbo de Dios. Ruega por nosotros. San Miguel, coronado de honra de gloria. Ruega por nosotros. San Miguel, poderosísimo príncipe de los ejércitos del Señor. Ruega por nosotros. San Miguel, porta estandarte de la Santísima Trinidad. Ruega por nosotros. San Miguel, guardián del paraíso. Ruega por nosotros. San Miguel, guía y consuelo del pueblo israelita. Ruega por nosotros. San Miguel, esplendor y fortaleza de la Iglesia militante. Ruega por nosotros. San Miguel, honra y alegría de la Iglesia triunfante. Ruega por nosotros. San Miguel, luz de los ángeles. Ruega por nosotros. San Miguel, baluarte de los cristianos. Ruega por nosotros. San Miguel, fuerza de aquellos que combaten por el estandarte de la Cruz. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Miguel, luz y confianza de las almas en el último momento de la vida. Ruega por nosotros. San Miguel, socorro muy cierto. Ruega por nosotros. San Miguel, nuestro auxilio en todas las adversidades. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Miguel, oficial de la sentencia eterna. Ruega por nosotros. San Miguel, consolador de las almas que están en el purgatorio. Ruega por nosotros. San Miguel, a quien el Señor incumbió de recibir a las almas después de la muerte. Ruega por nosotros. San Miguel, nuestro príncipe. Ruega por nosotros. San Miguel, nuestro abogado. Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, atiéndenos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. San Miguel, nuestro abogado, bendecido. San Miguel, nuestro abogado, bendecido de Dios. San Miguel, nuestro abogado, bendecido de Dios. siervos, me ofrezco por entero a ti. Me doy y me dedico y coloco todo mi ser, todos mis intereses, mi casa, familia y todo lo que poseo bajo su protección. Es pequeña la oferta de mi servicio, sin ser sino de miserable pecador, pero grande es el afecto de mi corazón. Acuérdate que de hoy en adelante estoy bajo tu patrocinio y tú debes asistirme en toda mi vida. Otórgame el perdón de los muchos pecados míos. Alcánzame la gracia de amar de todo corazón a mi Dios, a mi amado Salvador Jesús, a mi dulce Madre María y aún conseguir lo que sea necesario para que llegue a la corona de la gloria. Defiéndeme siempre de los enemigos de mi alma, especialmente en el último momento de mi vida. Ven entonces, príncipe glorioso, a asistirme en el último combate y con tu arma poderosa lanza lejos de mí en el abismo del infierno. Aquel ángel prevaricador y soberbio que postraste un día en un combate celestial. Amén. 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 Amén.